Escuchamos al Padre Rolando con una reflexión muy especial. Buenos días y buen provecho, las dos cosas. Así me dijeron, me acaban de decir. Entonces lo diría, un propósito de Pascua ahora. Primero, Felice Pascua. Felice Pascua de resurrección. Debo yo resucitar a algo, que es lo que más me preocupa generalmente. Bueno, por ejemplo, ¿a qué debo resucitar? Al vino, al sexo, al juego, a las mujeres, a los hombres. Algo hay que resucitar. Sí, bueno, pero pide mucho. Y bueno, ¿qué querés? Mirá, a Cristo le costó dar su vida por nosotros. Nosotros tenemos que aprender a dar la vida por él también. Eso es la común unión. No decir como mi sobrino, a los seis años, ya está, mamá, ya la tragué. Él había consistido en la ocio a lo más todo. Y no era así. Se murió a los 23 años, ¿no? Se murió. Y bueno, entonces, ser nosotros mismos. ¿Cómo? No es una contradicción esto. No, no es una contradicción. ¿Por qué? Y porque a veces somos nosotros mismos. Y a veces no lo somos. O que nos mandamos la parte. O que queremos ser más o menos de lo que somos. Y por eso es que no somos felices. Ustedes dirán tal vez que yo hoy estoy un poco decaído. Y es cierto que estoy decaído. Es por el tiempo. Es por el tiempo. Hoy es martes. Santo. Vamos a ver qué pasa ahora. Acuérdense. Ser nosotros mismos. Acuérdense.